El Hospital San Antonio de los Cobre Base, porque es un área operativa muy grande, área operativa 29. Bueno, nosotros siempre promocionando la lactancia materna para todos nuestros niños y hacer prevención, ¿no? Dar la lactancia materna a los niños es lo primero que es el alimento de un niño para que crezcan fuertes y sanos. Y siempre estuvimos en esto de participar en la jornada, que siempre lo hacemos del 1 al 7 de agosto, que es el Día Mundial de la Lactancia Materna. ¿Cómo lo toma la comunidad, el pueblo, estas charlas, la recepción, cómo se evalúa desde el hospital? Bien, bien, porque hoy más que nada por económicamente la lactancia materna está, siempre estuvo, pero hoy más que nada inculcar a la lactancia materna a los niños, a las mamás, para que los niños nazcan sanitos y crezcan sanos. Allá nosotros tenemos muy buena participación en cuanto a las mamitas embarazadas y a la promoción de la lactancia materna. Ellas participan mucho, incluso ellas lo practican, porque la lactancia materna para nosotros allá en zona de frío y una mamadera, o sea, siempre tienen que llevar el termo. En cambio, la lactancia materna es algo natural, es económico y está a temperatura adecuada para el bebé, así que nosotros tenemos muy buena participación de las mamás. Teniendo en cuenta que hay mamás primerizas y muchas veces no tienen conocimiento, o bien viene del consejo de la abuela, ¿cómo le preguntan a ustedes algunos tips para poder amamantar a sus hijos? La verdad que nosotros vamos preparando desde el inicio del embarazo, del primer trimestre del embarazo, vamos preparando nosotros ya a las mamás, la formación del pezón, les indicamos las patologías que genera cuando no hay una buena formación del pezón y durante todo el embarazo estamos inculcando o fomentando la lactancia materna. Y bueno, los abuelos también acompañan mucho porque hay niñas muy jovencitas y son los padres que les llevan al control y ellos también escuchan y también participan bastante, así que la verdad que tenemos muy buena participación de la comunidad de San Antonio en cuanto a la lactancia materna.